¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Ya voy! ¡No! ¡Alan! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Cállate de mí! ¡Alice! ¡Alice! ¡Oh no! ¡Alice! Cuando me desperté en lo que quedaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. No era capaz de recordar cómo había acabado allí, solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. Entre las cosas de Alice había un libro, The Creators Dilemma, del doctor Emil Hartmann. Al ver el libro recordé la pelea con Alice. Me disgusté. Tampoco me gustaba la cara de engreído del tipo de la portada. La gasolinera era mi mejor opción. Tendrían teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque. ¡Mierda! 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el título que había pensado para la novela que no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo escribí. No recordaba haberlo hecho. En aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe de noche en el bosque. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! Las luces eran una buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! ¡He tenido un accidente! ¡Hemos sufrido un accidente! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito! ¡Alquilamos cabañas de lujo en White Falls! ¡Joder! ¡Joder! Él está aquí. Encantado de conocerle. Al realizar la reserva... Se exige el pago de una señal. ¿No? Reembolsable. ¡Ez lo husno! ¡Ez lo husno! ¡Gan listo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No hayas de mí! ¡Seg! ¡No hayas de mí! ¡No hayas de mí! ¡No hayas de mí! ¡La zona de Bragaport! En caso de cancelación, pierde la fianza. ¡Es lo último! Tenía que salir de esta. En cualquier momento, Stucky llamaría la puerta hacha en mano como Jack Nicholson en El Resplandor. Durante su estancia, les recomiendo que puedes... ¡Sí! El novio... Oficina del sheriff de Bright Falls, ¿puedo ayudarte? ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Los servicios están clínicamente probados. ¡Majados! ¡Mierda! 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 La cabeza de esta llave Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro Y ahora acababa de matar a alguien, a algo Pero no había ni rastro del cuerpo Si era un sueño, parecía lo bastante real para afectarme La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti Alguien había escondido una caja de suministros cerca El bosque oscuro Era el último lugar al que quería ir Pero no había elección Debía llegar a la gasolinera Era de corazón ¿Qué coño fue eso? Cuando vi el río allá abajo Algo hizo clic en mi cabeza Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar No quería ni mirar al agua No quería ni mirar al agua No quería ni mirar al agua ¡Estaki en River Space! ¡Ahí es donde voy! ¡Por mi tiempo a correr! ¡Ay, pues, Dios! Staki seguía ahí fuera, en la oscuridad, acechándome. ¡Ay, pues, Dios! ¡Ay, pues, Dios! La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir. No había electricidad. Tenía que haber un generador en el depósito de troncos, en alguna parte. ¡Ay, pues, Dios! ¡Ay, pues! ¡Esto de ser! ¡Esto de ser! ¡Señor de ser! ¡Geo! Con todo aquel equipo forestal, tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar a vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para progreso de toda la humanidad. Newton, Einstein, Sagan, reyes entre hombres. Gracias. ¡Hm! Oye, no es tan fácil y seguro como podría pensarse. Puede ser peligroso y requiere paciencia. ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! Oh! Reconocí la carroza que había visto en Brake Falls al llegar con Alice. Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinera eran reconfortantes. Por un momento al menos, el mundo recobró la cordura. Cuando llegamos, faltaban dos semanas para la fiesta del venado. Si la cuenta atrás del cartel era correcta, había perdido toda una semana desde entonces. El taller estaba hecho un desastre. Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar o que hubiera habido una pelea. Escribiré. Seguiré escribiendo. Fuera solo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad. Puedo sentir su presencia en las tinieblas. Ahora puedo oler su perfume en la habitación. Llegaré hasta ella. Lo resolveré. La traeré de vuelta. La historia se hará realidad. Si paro, estará perdida. Oficina del sheriff. Gracias a Dios, sheriff. Sheriff Sarabriker. ¿Y ustedes? Soy Alan Wake. Escúcheme, hemos tenido un accidente. Mi mujer Alice ha desaparecido. Cálmese, señor Wake. Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70. Por favor, venga conmigo. La llevaré. Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza. ¿Se encuentra bien? Escuche. Vamos a aclarar esto. Por favor, suba al coche. Iremos al lago y luego a la comisaria. ¿Vale? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de todo esto? Caí en la cuenta de que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice.